Tiene que ver la gantita de aquí Lo bueno es que son de tele... Ah no, si son de luz Ay, que se mueve mucho el litro de chica Aguas con los cables Aguas con los cables Esto, boño Eso ve más, pero tengo pareja Suavecito, boño Ay, va para arriba otra vez Para otro lado va a ser patronal Gracias por ver el video